¿Sería posible apagar el sol? Por ejemplo, ¿qué pasaría si vertiéramos todos los océanos de la Tierra sobre él o incluso más agua? Bien, averigüémoslo. El universo es un lugar lleno de misterios. Desde la antigüedad, los científicos han discutido cómo funciona el espacio, pero ninguno de nosotros ha dudado nunca de la existencia de una cosa, el sol. Ah, el centro de nuestro sistema solar. ¿Es grande, brillante e inmortal? No, para nada. En realidad, el sol es solo una estrella común y corriente. Está compuesto por un 75% de hidrógeno, un poco de helio y una pizca de otros elementos pesados. La gravedad mantiene todo unido. Sin embargo, en unos 5 mil millones de años, el ciclo vital del sol llegará a su fin. El hidrógeno de su interior se agotará y nuestra estrella comenzará a crecer gradualmente. Y no puedes ni imaginar lo grande que se volverá. A partir de ese momento, devorará a todos los planetas cercanos y nosotros lamentaremos estar tan cerca de él. Una vez que nos haya comido, seguirá siendo una gigante roja durante otros mil millones de años y tarde o temprano comenzará a encogerse y a apagarse hasta convertirse en una enana blanca. Al final, no quedará más que una nebulosa planetaria brillante y colorida. Pero no te asustes. Ahora mismo, el sol está en la mitad de su ciclo vital. Nació hace unos 4.500 millones de años y aún le queda más o menos el mismo tiempo. Afortunadamente, nacimos durante la mejor y más estable etapa de la estrella. En otras palabras, no hay motivos para preocuparse. Así que busquemos uno. ¿Qué tal si aceleramos el ciclo vital del sol con la ayuda de… un poco de agua? Intentaremos reunir toda el agua de la Tierra y derramarla sobre el sol. Primero necesitaremos una cubeta. No, esta no. Necesitaremos algo realmente grande. Una cubeta que pueda contener alrededor de 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Tendrá el mismo tamaño que la distancia de Washington a Chicago. Si solo tenemos cubetas normales, necesitaremos unos 70 trillones. ¡Un número con 19 ceros! Bien, imaginemos que por arte de magia conseguimos esa cantidad de cubetas. Hora de apagar el sol. Salpicamos la estrella con toda esa agua y… ¿Nada? ¿En serio? Oh, mira esto. Parece que el sol sintió pena por nosotros y produjo una pequeña fulguración solar. Resulta que la totalidad del agua de la Tierra es apenas una triste gota para el sol. A menudo subestimamos su tamaño. En él caben más de 1.300.000 tierras. Así que sí, el sol no se apagará ni se enfriará. Ni siquiera se dará cuenta de que hicimos algo. Pero no nos daremos por vencidos. Por alguna razón queremos que el sol se apague. ¿Qué pasaría si le echáramos el agua suficiente? ¿Y cuánta agua sería suficiente? ¿Recuerdas nuestros trillones de cubetas? Bueno, en realidad necesitamos unos 370.000 cuatrillones. ¡Este número tiene 28 ceros! Es difícil de imaginar, así que digamos que es mucha agua. Volvamos a derramarla sobre el sol. ¡Vaya! ¡Mira cuánto vapor! Pero el sol sigue sin apagarse. Al contrario, nos dijo gracias y se volvió mucho más grande y brillante. ¿Qué pasó? Verás, el sol no es una fogata. Dentro de las fogatas y las llamas de las velas hay una combustión química. Cuando echamos agua al fuego, el agua absorbe el calor de la llama y la enfría hasta el punto en que ya no puede mantener la combustión. Además, bloquea el acceso del fuego al oxígeno. Básicamente, el agua detiene el proceso químico. Pero la combustión del sol no es la misma reacción. Si bien decimos que arde, no es del todo cierto. Lo que ocurre allí se llama fusión nuclear. Y se trata de una de las reacciones más violentas e increíbles del universo. Hay muchas capas de hidrógeno que se adentran en el sol. Si tomas cuatro átomos de hidrógeno y los juntas, obtienes un átomo de helio. En el caso del sol, el proceso es un poco más complicado. Cuando nuestra estrella intenta llevar a cabo esa fusión, los protones positivos se repelen entre sí. Afortunadamente, existe una fuerza mágica en el espacio, la gravedad. El sol ocupa el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Bastante pesado, ¿cierto? Toda esta masa mantiene unido al sol con la ayuda de una increíble fuerza gravitatoria. Así, la gravedad toma billones de estos pequeños átomos de hidrógeno y los empuja entre sí cada segundo de cada día. Cuando chocan, liberan energía. Por lo tanto, a diferencia del fuego, el sol no necesita oxígeno para vivir, sino hidrógeno. Y todos sabemos que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, el agua es literalmente combustible para el sol. Es como querer apagar fuego con gasolina. Y lo más importante de todo, la masa extra añadida por el agua hará que el sol sea más pesado. Ahora, la gravedad es la que dice, gracias por la ayuda, mientras comienza a colisionar protones entre sí aún más rápido. Debido a esto, la síntesis se acelera. ¡Genial! Hemos hecho al sol increíblemente fuerte y ahora nos ha devorado junto a otros planetas cercanos. Si seguimos añadiendo agua, tarde o temprano el sol colapsará sobre sí mismo. Sus capas exteriores estallarán y se convertirá en un agujero negro. ¡Asombroso! Ahora absorberá todo lo que lo rodee. Mejor rebobinemos. Claramente nuestro experimento con agua fue un error. Una pequeña fulguración solar suena mucho mejor. Muy bien, regresemos a nuestro sol tranquilo de siempre. Pero parece que olvidamos algo. ¿Cómo está nuestra tierra ahora sin nada de agua? Bueno, al parecer el agua era muy importante para la vida en la Tierra. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ahora, hay una enorme cantidad de peces y otras criaturas marinas inmóviles donde antes estaban los océanos. ¡Pobrecitos! En cuanto a los animales de las profundidades marinas, simplemente no soportaron un cambio tan brusco de presión. Las algas y los corales también se han secado. Un momento, ¿no eran responsables de producir entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta? ¡Ups! Hora de ponerse máscaras de oxígeno. ¿Y cómo están las cosas en tierra firme? Bueno, ahora todo es tierra, pero tú me entiendes. Vaya, qué lugar tan brillante. Literalmente, si no hay océanos, tampoco hay nubes ni lluvia. Ahora hay incendios forestales por todas partes. Los pobres animales tienen que escapar y abandonar sus hogares. Y no es que puedan encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, todas las plantas se secarán en poco tiempo. No quedará lugar para vivir en el planeta. Ahora la tierra parece un desierto gigante. Pero algunas personas han vivido en desiertos durante miles de años, ¿cierto? Tal vez ellos sepan qué hacer. No lo sabrán. Después de todo, los habitantes del desierto también necesitan beber. El caos total se desata en todas partes. Los supervivientes luchan por las últimas gotas de agua. Si es que hay sobrevivientes. En realidad, no importa cuánto luchen por los recursos. Su destino está escrito. Los océanos absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, así como el calor procedente del sol. También distribuyen este calor por todo el planeta, lo que transforma la tierra en un lugar agradable para vivir. Una vez que desaparezcan, las temperaturas subirán rápidamente a 120 grados centígrados y más. Incluso si nos olvidamos de las altas temperaturas, ahora no tenemos nubes, que también nos ayudaban al no dejar pasar la radiación solar. En otras palabras, recibimos el impacto directo de los rayos del sol. Nuestra última esperanza son los icebergs. Ahora que todo está terriblemente caliente, se han derretido. Tal vez sean la última posibilidad de salvación para la humanidad. Pero esa increíble fulguración solar definitivamente valió la pena.